Hoy os voy a enseñar cómo se prepara el royal icing a punto de pétalo y a punto de 10 Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el royal icing a punto de pétalo son 400 gramos de azúcar glass, 80 ml de agua tibia y 12 gramos de polvo de merengue Y aquí tenemos el polvo de merengue, el azúcar glass y el agua tibia Para empezar vamos a añadir el polvo de merengue y el agua tibia a nuestra mezcladora Y lo vamos a batir a velocidad máxima aproximadamente entre 1 y 2 minutitos Transcurrido este tiempo vamos a parar nuestra batidora y vamos a ver si ya lo tenemos listo Así que quitamos el gancho y como podéis ver si podéis hacer picos ya lo tendremos listo Ahora vamos a cambiar el cabezal de batir por el de mariposa Y lo vamos a poner a batir a velocidad media Y ahora vamos a ir añadiendo el azúcar glass sin parar hasta que esté todo integrado Transcurridos 5 minutos habremos conseguido ya nuestro royal icing a punto de pétalo Como podéis ver es súper compacto Y ahora vamos a coger una manga pastelera con una boquilla que hayamos elegido Y lo vamos a rellenar, nos vamos a ayudar como podéis ver de un vaso Y vamos a poner nuestro royal icing dentro de la manga Ahora vamos a preparar el royal icing a punto 10 Este es perfecto para hacer todos los rellenos de nuestras galletitas Y para este vamos a necesitar 100 gramos de royal icing a punto de pétalo Y 10 ml de agua tibia Esto solo son aproximaciones Como veis aquí tenemos el royal icing a punto de pétalo muy compacto Un poquito de agua tibia Y con una cucharita vamos a ir añadiendo aproximadamente 10 ml de agua tibia Y con ayuda de unas varillas manuales lo moveremos hasta que quede totalmente integrado Ahora levantáis las varillas y dejáis que caiga un poco de royal icing en el centro Y contáis hasta 10 segundos Si se funde totalmente ya lo tendremos listo Pues nada amores, ya sabéis cómo preparar royal icing a punto de pétalo y a punto de 10 Perfecto para decorar nuestras galletas Utilizando polvo de merengue en vez de huevo La textura que nos va a quedar va a ser mucho más profesional, más blanca y más uniforme Así que os lo recomiendo Si os ha gustado esta receta podéis encontrar muchas más en www.lolitalapastelera.com Y también me podéis seguir en Facebook, Twitter y Google Plus Donde encontraréis un montón de novedades Os espero, chao ¡Gracias!